Señora Vera Ruiz Herrera. Gracias. Señor ministro, podrían haber hecho una cosa mucho más sencilla desde el Congreso de los Diputados y era votar a favor de que Villarejo compareciera en esta sede para que diera explicaciones y no votara en contra, como hicieron en la mesa del Congreso. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho hablar del tema Villarejo, entre otras cosas, porque representa en su persona lo que significan las cloacas del Estado. El caso Veritas, el Jack 42, el caso Corina y el Rey Emérito, que tampoco gusta demasiado, el caso Bárcenas, y parece que no va a acabar aquí, porque este señor parece que ganas de tirar de la manta y llevarse unos cuantos por delante tiene. Lo del BBVA es un caso más, que demuestra lo que llevamos diciendo durante años desde Unidos Podemos y es que hay un compadreo vidente entre el poder político y el financiero para operar a favor de quienes no se presentan las elecciones y eso está provocando que se pareciten las instituciones y que no gobierne ni siquiera usted, ni siquiera vaya a gobernar el señor Casado, ni siquiera nosotros. Van a gobernar quienes no se presentan a las elecciones. E insisto, ¿por qué tanta pasividad? Estamos hablando de un caso muy serio y muy grave. Estamos hablando de que uno de los principales bancos de este país contrató a un mafioso para espiar a adversarios políticos, para perseguirles en su vida personal y utilizarlo luego a favor. Y, sinceramente, creo que aquí el problema está claro si no quieren dar ningún paso para aclarar todo esto desde el Congreso de los Diputados. Y es que ustedes, indistintamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, se han servido de las cloacas del Estado para, según qué fines, también el Partido Socialista. Y otra cosa le voy a decir, las cloacas del Estado no son solamente el único problema de corrupción institucional, también las puertas giratorias que ustedes no quieren prohibir. Si es que está claro, usted sabe que más de 175 exdirigentes políticos forman parte de los consejos de administración del IBEX 35, entre ellos eléctricas, entre ellas grandes bancos. Es que cómo podríamos pensar nosotros que ayer iban a votar a favor de imponernos a las grandes eléctricas si tienen a colegas dentro de los consejos de administración y también de los bancos. Señor Marlaska, si no quieren hacer nada con este tema, no hay otra razón que permitir que sus colegas se sigan alimentando de esta tema corrupta que ustedes, tanto el Partido Popular como ustedes, llevan consintiendo años y años y años. Ya se acaba la legislatura, pero le pido, por favor, que si volvemos a repetir, apoye esto por decencia, por salud democrática y en respeto a todas esas personas que han sido desahuciadas, que acaban de dar la cara a través de la Administración de Justicia y toda esa gente que no puede pagar la factura del alquiler porque no se... Muchas gracias.